que amigos ahora continuando con esta serie de efectos especiales ahora les traigo esta aplicación que es muy sencillo y lo único que tienen que poner es su nombre o lo que quieran y es muy sencillo solamente tienen que apretar aquí y esta aplicación nada más les deja grabar por cinco segundos ponen el efecto aprietan para grabar y es todo lo único que hacen es esperar cuando aparece esta pantalla aprietan donde dice terminado y compartir y es todo que les voy a dejar algunos efectos que tome con esta misma aplicación y espero que les guste por favor califiquen chequen los otros vídeos de aplicaciones especiales y nos vemos para la próxima hasta luego y les dejo la el link en la descripción hasta luego